que se te rompió la empuñadura de la pistola saludos amigos yo soy jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego armería online búsquenos aquí está el link punto my alfagons.com y aprovecho esta ocasión para invitarte si no te has suscrito todavía ahora es el momento allá debajo haga el clic donde dice suscribirse y también clic a la campanita para que reciba notificación cada vez que subimos un vídeo y nos regalas un like por favor así nos ayuda a mantener mejor presencia en estos medios de youtube muchísimas gracias por acompañarnos bueno mi gente lo que tengo hoy aquí es la vereta 9000 esta pistola pues la compré por ahí por el año 2005 más o menos si mal no me acuerdo el caso que la pistola no gustó no se vendieron muchas y en poco tiempo vereta sencillamente descontinuó este modelo no lo fabricaron más y por supuesto dejaron de fabricar también piezas de reemplazo como ustedes pueden ver acá la empuñadura comienza a descascararse por supuesto las la solución sencilla es buscar un forro un forro que le sirva pero si usted lo busca en internet donde quiera nadie fabrica un forro para la vereta 9000 la suerte que tenemos es que alguien alguien en internet descubrió que de la marca hockey hand all son unos unos grips de goma una verdad una empuñadura de goma para pistolas alguien descubrió que había una que le servía a la vereta no está hecha para la vereta está hecha para la springfield xd y el primer paso para hacer cualquier trabajo un arma de fuego es asegurarse de que está descargada más descargado tiramos la porredera para asegurarnos que está descargada también se verifica se confirma que está el arma descargada entonces procedemos a hacer el trabajo que queremos hacer bueno ya terminé de remover todo lo que cubre la empuñadura la empuñadura vieja ok y la verdad que les recomiendo que no trate de insertar esta pieza nueva como la vamos a poner con la parte vieja puesta porque se hace más ancha y dura que es de insertar un poco difícil vamos a instalarla difícil que se hace montar esta empuñadura pero por un lado me alegra que sea así de apretada verdad porque así yo sé que va a quedar puesta y bien bien fija y no estará moviéndose si está bien apretada amigos y esto queda espectacular la verdad que sí si se nota un poquito quizás un poquito la línea que no encaja tanto pero total no es la gran cosa totalmente funcional el botón del magazine funciona perfectamente no obstruye debajo cuando se inserta el magazine en la pistola la goma queda a ras prácticamente y quizás se siente una orillita que sobresale aquí debajo pero no obstruye para nada el uso del el uso del magazine no afecta el uso del magazine y bueno excelentemente bien claro el grip el agarre se siente bien porque es de goma esto es de goma un la verdad excelente amigos y es todo por ahora muchísimas gracias por acompañarme nuevamente yo soy Jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego almería online visítenos aquí está el link shop.myalfagons.com gracias por acompañarme gracias por acompañarme